¡Voy! ¡Tumba la puerta! ¿Cómo es la demonia? Oiga, esto huele a puro azufre. ¿Cómo van las cosas por el infierno? Sí, no estoy de buen genio, señor incumplido. A ver, a ver. Uno dice, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué pasó con los modales, mi amor? Sí, pues aquí ni hay modales, ni son buenas estas noches, señor incumplido. No, no, no. Si algo tiene obrejos de Ramírez, mi amor, el titi es que cumple y tiene palabra. A ti como que la edad te está trayendo problemas de memoria. Te voy a recordar nuestro trato. Quedamos en que matabas a Villa y luego te deshacías de la langaruta de Mariana. ¿Qué cosa que no has hecho? Villa está muerto. Ahora, Mariana es la mamá de mi hija, mi amor. ¿Cómo la va a matar? Es que no tengo sentimientos de... Me va a reír. Yo te he dicho además que la mates. Te dije que te deshicieras de ella, que la dejaras y la sacaras del negocio. Mamá, que oigan a esto. Es que yo un adama, imagínate. Sí, señorita. Ni siquiera una dama, una reina, como ya lo dijo. Y es que además este señor es todo un churro. Muy bobita, si no aprovecha. Es divino. De esos que ya están en peligro de extinción, así. Ay, pues sí. Además se me hace reír. Cuando estoy con él como que se me olvidan todos los problemas. Pero esa carita la está delatando, ¿no? Yo creería que usted le va a dar una oportunidad al señor. Albeiro. Salvatore. ¿Cómo vas? Siéntate, por favor. Gracias. ¿Tomás algo? De lo mismo. Ah, ok. Otro. Bienvenida. Ok. Gracias. Gracias. Necesito que se quede pendiente de la casa mientras no estoy. Claro que sí, cuente con eso. Y va y le cambia las flores al altar de Dani, que eso ya huele maluco, gas. Ay. Mañana tengo reunión con los nuevos socios. Y en Las Vegas. Eso suena muy importante, patrona. Bueno, y mientras usted está allá, tiene, no sé, alguna tarea, alguna cosa que quiera que yo haga aquí. Sí. Quiero que haga algo por mí, algo muy importante. Dígame. Quiero que le diga a Albeiro que está infectado de VIH. Por fin vamos a cumplirle el sueño a Hilda de estar en la semana de la moda, ¿sí o no, Salvatore? Ya pasó tres de los cuatro filtros. ¿Y cuál es el cuarto? ¿Está fácil o está difícil? ¿El cuarto filtro? Soy yo. Qué bien, qué bien, qué buen trabajo. Yo quiero cumplir con la parte de mi trato. Usted se lo merece. De verdad, muchas gracias. Un excelente trabajo. Voy a ser muy sincero con vos. Voy a cumplir con mi parte del trato. Pero la verdad, no tuve que sobornar a nadie para que acepten los diseños de Hilda. ¿No? No. Son tan buenos que lo hicieron solito. Qué buena noticia. Eso demuestra el gran talento que tiene Hilda. Maravilloso. Pero yo creo que usted hizo un gran trabajo y se merece este dinero. Es que ya no es más por trabajo esto, Albeiro. Hilda, además de ser una diseñadora maravillosa, con un gran potencial, es una mujer muy especial. Salvatore Miranda. ¿Será que le debo dar una oportunidad a este hombre? Yo respeto mucho sus intenciones, pero le quiero pedir un favor, Salvatore. Claro. Hilda es una buena mujer y merece un gran hombre en su vida. Por eso quiero conocerla mejor. Más allá del trabajo. Albeiro, 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 Albeiro. ¿Hasta cuándo me va a dejar en paz? Me gustaría saber si entre vos y ella todavía pasa algo. Disculpe. Tranquila. Es Hilda. Aló. ¿Todo bien? Por mí yo feliz de hacerle esa vuelta. ¿Y feliz por qué? Ah, pues, con usted yo no tengo secretos, patrona. Usted sabe muy bien que ese cari lindo lo tengo entre pecho y espalda. Y esta sería una gran oportunidad para vengarme del desgraciado ese. ¿Usted y la cucha esa? Ay, qué pesar. ¿Y qué está haciendo ahí? Vaya y compre las flores. ¡Muévase! Sí, patrona. Ya las traigo. Permiso. No. Yo voy a ser respetuoso en eso, pero le insisto que Hilda merece ser feliz. El corazón de ella vale oro. Estamos de acuerdo en eso. ¿Sabes? Lo que hiciste por Hilda habla muy bien de vos. No, yo... No, no, no. Es una invitación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien así. Gracias. Gracias. Ojalá algún día podamos ser amigos, Albeiro. Por favor. Gracias por todo. Cuide el corazón. ¿Aló? Hey, mommy. ¿Mariana? Sí, la misma. ¿Y qué? ¿No va a saludar bien a la única hija que tiene? Dios mío, no lo puedo creer. ¿No sabes la alegría que me da escucharte? Tenía tanto tiempo sin saber de ti, Mariana. ¿Dónde estás? Se supone que yo estoy hablando con la mejor agente de la DEA en Colombia. ¿No tendría usted el poder de dar conmigo? Mira, antes de ser agente, soy tu mamá. Y estoy muy preocupada por ti. A ver, cállese, a mí no me grite. Que yo no soy su hija. Hace mucho tiempo me morí para usted. Es más, ¿sabe qué estoy pensando? Que yo tampoco soy hija de Santiago. Yo más bien debo ser hija de alguno de sus clientes traquetos. O hasta del mismo tipo. Porque esto de ser narco lo tengo en las venas. ¿De qué me estás hablando? De lo que está escuchando. Mariana, escúchame por una vez en tu vida. Te lo suplico, entrégate. Hago lo que sea con tal de que te hagan una rebaja de penas. No lo hagas por mí, no lo hagas por ti. Hazlo por esa hija que está creciendo en un mundo de narcotraficantes. Mariana, hazlo por la niña. Te lo pido, por favor. No le hagas... Bye.